Hoy vamos a hablar sobre qué significa soñar con un tsunami, que puede ser una experiencia intensamente emotiva, reflejando profundos estados emocionales, cambios significativos en tu vida o liberación de emociones reprimidas. Así que vamos a continuación con los tres significados principales de soñar con un tsunami. El primer significado es que tienes una oleada de emociones represadas. Si en el sueño un tsunami se acerca hacia ti y te sientes en una mezcla abrumadora de miedo, asombro y anticipación, puede simbolizar una oleada de emociones reprimidas que están a punto de salir a la superficie. El tsunami representa emociones poderosas y posiblemente intimidantes que has estado conteniendo, ya sea consciente o inconscientemente. Este escenario sugiere que es momento de enfrentar estas emociones, reconocer su presencia y aprender a gestionarlas de manera saludable. Puede ser una señal de que estás a punto de experimentar un periodo de catarsis emocional necesario para tu crecimiento personal y para avanzar en tu vida de manera más libre y más consciente. El segundo significado es la transformación que va a haber en tu vida. Si ves un tsunami en tu sueño que está destruyendo edificios y paisajes, pero de alguna manera te sientes seguro y que no puedes tener daño, esto puede representar una inminente transformación y cambio radical en tu vida. El tsunami con su poder destructivo simboliza la eliminación de estructuras obsoletas, de creencias y de relaciones o situaciones que ya no te sirven para nada en tu vida. Aunque el cambio puede ser dramático y hasta violento en su simbolismo, el hecho de que te sientas segura o seguro indica que estos cambios son necesarios para tu desarrollo y que estarás bien a pesar de todas las turbulencias. Es una invitación a aceptar el cambio, a confiar en el proceso y reconocer que después de la destrucción viene la oportunidad de reconstruir sobre bases mucho más sólidas y auténticas que te van a permitir alcanzar todos tus sueños. Y el tercer y último significado es el sentimiento de pérdida de control. Si te encuentras atrapado en el tsunami luchando por mantener la cabeza sobre el agua dentro de tus sueños, este escenario puede reflejar un profundo sentimiento de pérdida de control sobre aspectos muy importantes de tu vida. El tsunami en este caso simboliza fuerzas externas o internas que sientes que te sobrepasan, dejándote impotente y luchando por mantener el equilibrio. Este sueño puede estar señalando áreas de tu vida donde te sientes abrumado, ya sea por responsabilidades, por relaciones o por desafíos personales. Es un llamado a buscar apoyo, a revaluar tus prioridades y a encontrar maneras de recuperar tu sentido de agencia y de control. Recordándote que incluso en las circunstancias más duras y más difíciles siempre hay muchas maneras de encontrar apoyo y volver a tomar las riendas de tu vida. Esperamos que te haya gustado este video, de ser así deja un like ya que ayuda mucho con la atracción de YouTube, deja el me gusta y compártelo en tus redes sociales o envíaselo a alguien ya sea por WhatsApp, Facebook, Messenger o Instagram. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto. ¡Gracias!